Sin corazón, llegaste como agua de río, tan fría y sin corazón Como madrugada envuelta en el rocío y en su volar Cada flor que encuentre es un amor que inventa, así eres tú, igual que tú Deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos, desesperado por ti, así es que yo vivo DJ Piño el Demente, directamente desde Maracay, Venezuela Tomarme solo un cigarro antes de dormir, desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí, cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrándolo, más yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte y el temor me hizo perderte El temor me hizo perderte No se puede negar que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena Doble cuando se piensa bien Está bajo el dominio de DJ Piño el Demente Yo tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida como una bala perdida Y el destructivo me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Escúchala mi fea Esta noche yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Esta es tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te trae rosas Quiero con sus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame Si por cosas que pasa Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú Amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad Y en un mundo tan ingrato Solo tú amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Cántaselo en el oído Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor amante Amor, amor Oh, oh, oh Dime dónde estás Na, 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 na Amor, amor Oh, oh, oh Regresa ya Na, 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 na Yo te di Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez DJ Piño El Demente Hoy hago el amor Con otra persona Que mi corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Que mi soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti Pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo Pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera También ver el tiempo Correr Yo no sé Que mi amor Que habré dicho No sé Y es entonces Que entiendo Se mide el amor Cuando acaba El placer Sigues dentro De mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Y cuando llega El deseo Es tu nombre El que llamo Puede que no seas tú Pero ese día Quien amo Sábado 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 Sigues dentro De mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Y cuando llega El deseo Es tu nombre El que llamo Puede que no seas tú Pero ese día Quien amo Estoy de vuelta Como antes Cuando estaba Sin amor Sus recuerdos Me enseñaron Que se ama Una vez Y nunca dos Su perfume De mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen No temas No es fuego Es fuego Deseo Yo quiero Tenerte Amarte Besarte Deja correr Mis labios Lentamente Por tu cuerpo Deja correr Mis manos Sutilmente Sin recelo Castigar En mi vientre Cabalgando En el deseo Suspirarás Tan fuerte Reflejando Que has llegado A disfrutar La entrega De tu cuerpo Dime si Quisiera Dijeras Acepto Hacerlo Yo quiero Yo quiero Tenerte Amarte Besarte Deja correr Mis labios Lentamente Por tu cuerpo Deja correr Mis manos Sutilmente Sin recelo Castigar Castigar En mi vientre Cabalgando En el deseo Inspirarás Tan fuerte Reflejando Que has llegado A disfrutar La entrega De tu cuerpo Que no me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta No Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me nace yo Y aquí Ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere Tu nombre en la mesa Despreocúpate Que yo respetaré Tu ausencia Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé Indiferente Lo que hubo entre los dos Murió Para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo Estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía En mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel Perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Y que de celos Estoy muriendo No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré No resisto No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve Nena Nena Si como loca Todo comenzó Todo comenzó Todo comenzó Solo como un huevo No invité el amor Solo mis deseos Y el amor Y el amor llegó Sin ser invitado Yo no lo esperaba Pero había llegado El amor El amor El amor El amor El amor El amor Mujer Si me dejas amarte Seré, seré como un niño a tus pies Seré el que bebe tus sueños Seré como tu perro fiel Seré el ladrón de tus besos Seré quien te escriba en la piel Seré quien te diga te quiero Seré quien seduzca tu cuerpo Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte lo mucho que te quiero Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte lo mucho que te quiero Seré como tu perro fiel El ladrón de tus besos Quien seduzca tu cuerpo Seré como un niño a tus pies El ladrón de tus besos Quien te diga te quiero Cuando vuelvas tarde a casa Por favor no digas nada Solo quítate la ropa y acuéstate Con tus manos en mi espalda Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana amor Que duermas bien Cuando la noche termina Justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que acaso te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer Este es el DJ Que representa a Maracan Piño el demente No Es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco porque Que soy más que un ladrón Accediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor ¿Quién no ha dado Nunca un solo paso En falso? ¿Quién ha sentido Ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado Al borde de un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse Libre de pecado? De no haber causado Nunca ningún mal ¿Quién a medianoche No se ha despertado? Con ganas de empezar Sin querer A llorar Yo también Cometí tantos errores Tantas veces He tenido Que sufrir Esperando ver Llegar Tiempos Tiempos Mejores He pagado Un alto Crecio Por vivir Tengo derecho A ser feliz Yo tengo derecho A ser feliz Yo Yo tengo derecho A ser feliz Tengo derecho A ser feliz Piño el demente Amor No sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor Si vieras Si vieras que ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento Lo que siento Por ti Amor Mis lágrimas No puedo contener Amor Qué importa que la gente Pueda ver Mi pecho Sollozar Mis lágrimas Brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Cuanto sufro amor Cuanto lloro Amor Amor Mis lágrimas No puedo contener Amor Qué importa que la gente Pueda ver Mi pecho Sollozar Mis lágrimas Brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Son mis lágrimas Son mis lágrimas Mis lágrimas 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 Por ti Me necesito de ti Me necesito de ti Y el silencio de tu voz Me necesito de ti Y cada luna en cada sol Y no temas amarme Una noche más Cariño Cariño Bendigo Bendigo de tu fantasía Bendigo de tu fantasía Bendigo amor de ayer Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor anila está entre mis brazos Sus ojos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rodaba Que le dieran vida Conmigo el fruto prohibido Lejando el vestido Cortado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba con esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me he enamorado A tu lado Y mis ojos Estían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo